Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que hacer La hiedra venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña Ven, cuéntame la verdad, ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tú tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y cuéntame la verdad Ten piedad y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tú tanta falta de querer No, 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 cómo fue que me dejaste de amar No, no, cómo fue que me dejaste de amar